No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecha nido, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansados de andar, esas lluvias que empiezan mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. No es lo mismo encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros, el paisaje reclama por fuera, nuestro tibio paisaje de adentro. La tarde nos dice al llevarse al sol, que siempre el recuerdo lo inicia un adiós, para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño sol.